Estamos en la semana, lo que se llama el 17 de junio, que es para nuestras efemérides, es la semana de la inclusión social y contrarrepresión policial, está instaurado en el año 2011 por una ordenanza, una actividad que nos parecía ser en un lugar donde cercano hubo muerte, como fue la muerte de estos tres jóvenes, y que necesitan la familia de justicia y la sociedad necesita justicia. Nos parece que en el marco de esa semana nos parecía importante en un lugar que se va a recuperar, que se está recuperando en realidad, que tiene unos 200 a 300 metros de longitud, donde va a haber árboles que se están plantando, donde hay vida, porque donde hay árboles y donde, como dije, recién hubo muerte, muy cercano a ello, y donde van a pasar muchos niños de nuestra ciudad. Nos parecía importante, bueno, que los que se acercan ahí sepan qué había pasado aquel 17 de junio del 2010, así que hay una breve narración de lo que ha sucedido. Entonces, bueno, nos parece que todos tenemos que reflexionar, así que el acto fue un acto simple, donde en un minuto de silencio, recordando tanto a estos jóvenes, pero también, sobre todo, nos permite reflexionar sobre lo que significa la inclusión social, la represión policial. Entonces, nos parece importante para nosotros dar un claro mensaje de que todos tenemos, como sociedad democrática, tenemos que pensar en ese sentido. Así que este fue el acto, sabemos que después llegaron, nosotros estábamos viniendo acá al acto, pero llegaron a parte de la familia. Pero bueno, nos parece importante haber dejado, junto a los concejales, haber dejado ese cartel como... Se descubrió una plaqueta. Claro, un cartel, un cartel recordatorio, que los vecinos podrán verlo, que nos parece importante como forma de reflexionar, sobre todo eso, y por eso es que se hizo esta actividad en el día de hoy. El Estado debe diseñar políticas que estén, justamente, que incluyan a las personas que tienen menos posibilidades, que la vida los ha ubicado en esa situación. Entonces, el Estado debe estar en resguardo de esas personas que tal vez tienen dificultades para acceder hoy en día a un trabajo, a una alimentación de calidad, a un empleo, a la educación. Entonces, tenemos que siempre mirar en pos de que las políticas y el diseño de políticas públicas siempre resguarden a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Esa es la tarea de las Defensorías del Pueblo.